bueno supuestamente otro experto ve a xrp en 26 dólares aquí mismo pero dice que no creamos objetivos que no creamos objetivo de xrp por nuestra propia mente pues aquí en el crypto basic puntocom ahí está el artículo ya sea lo que sea cualquier predicción que están diciendo ahorita mismo son muchísimos precios targets que están poniendo a xrp uno que 589 supuestamente el CEO de xrp también hay predicciones de hasta 12 dólares 20 dólares 50 dólares 100 dólares hasta miles de dólares también que hay de predicciones de xrp ya ni sabemos para qué precio va a llegar xrp yo creo que todos esos precios bastan ahí van a estar ahí mismo adentro de un lapso de ahorita a 10 años yo creo que todos esos precios podríamos estar pasando empezando ese dólar pasando también el all time high que fue de 3 dólares y 80 y tantos centavos yo creo que si pasará a los 4 o 5 dólares para este burrón que es más seguro tal vez una máxima de 10 dólares luego vuelva a bajar de nuevo y luego vuelva a subir por todo puede pasar de aquí a 10 años xrp es para largo plazo así como pasó con bitcoin también que sigue los mismos pasos ya que xrp está pues pronosticado para estar en muchas instituciones bancarias hasta del gobierno también en varios países que la están agarrando como método de pago también inclusive pagando con oro también para comprar oro van a estar utilizando xrp así que esto viene una subida masiva y si ya estás montado en el barco te felicito porque vas a ver ganancias solamente tienes que esperar ese precio indicado para tu inversión para que tú veas ganancias y así está ya viendo ahorita mismo mira aquí viendo ya lo que está pasando con las gráficas vemos este triángulo que se forma la bandera que se forma aquí empezando desde un dólar o con 8 más o menos que tuvimos una máxima aquí llegando la 1 1 dólar con 96 que fue el 15 de abril del 2021 haciendo esa máxima que de aquí solamente lo que nos toca es seguir subiendo pasando ese triángulo ya que todo mundo está hablando que si pasamos esa resistencia y pasamos ese triángulo como tú puedes ver aquí mismo así que solamente toca de que podamos ver un poquito más arriba a xrp para dónde va a subir xrp bueno todo dependiendo que vaya a pasar ahorita ya que tuvimos también bajas aquí mismo estuvimos viendo esas bajas pero ya quitando estas líneas del triángulo aquí vamos a borrarla más o menos pero viendo aquí todo lo que ha estado pasado solamente aquí en los últimos días empezando julio 24 aquí mismo tuvimos esta subida llegando a una máxima de 65 y luego vuelve a bajar que tocó los 43 y luego no se quedó mucho tiempo aquí porque empezaron a comprar de nuevo y tuvo otra subida que fue ya en agosto 24 o sea que hemos tenido precios aquí arriba también vamos a mover un poquito más para verlo aquí tuvimos también una máxima que llegamos a los 74 centavos que fue en marzo de este año el 11 de marzo de este año que tuvimos ahí en esa temporada ya agarrando de aquí aquí pues se fue una buena ganancia y todo mundo está esperando ese precio verdad estamos esperando ese precio que para eso sabemos que posiblemente de aquí pueda seguir subiendo arriba todo dependiendo si esto va a seguir en toda esta semana o hasta principio de septiembre que faltan solamente varios días más para 10 11 días más para llegar posiblemente esto podría estar siguiendo por aquí estemos todavía entre los 57 de aquí tal vez podamos alcanzar los 65 o tal vez uno nunca sabe en septiembre ya podemos alcanzar los 79 o tal vez pasando ese dólar más adelante así que todo está dependiendo lo que uno vaya a hacer con la moneda ya agarrando un dólar más o menos por aquí llegando a ese dólar pues podría ser también un poquito más adelante todo dependiendo todo dependiendo que vaya a pasar en ese lapso de este año ya viendo realmente qué es lo que vaya a pasar aquí vamos a ver de aquí hasta el septiembre primero qué es lo posible posibilidades que tenemos si queremos que la moneda pues vaya subiendo un porcentaje que llegue a ese dólar para principios de septiembre ya necesitamos más o menos una cantidad más o menos de 81 por ciento necesitamos 81 por ciento ahí mismo de porcentajes para llegar pues a esa a esa a esa a esa capacidad de 81 por ciento llegando más o menos a ese dólar haciendo más o menos un dólar con 0 3 más o menos por ahí pero ya para pasar ese all time high que todo mundo quiere llegar a los 4 4 dólares mínimo si se necesita pues una más una cantidad más o menos de de 600 600 10.1 por ciento para llegar a esa a ese 4 dólares pero yo creo que es posible todo dependiendo como se esté manejando pero para eso también se necesita más market cap que entre en esa temporada y también que se quemen más monedas para poder también alcanzar están diciendo que posiblemente quemen las monedas que tienen ahí reservadas laqueadas que ojalá se quemara ese 50 por ciento y esto boom yo creo que si estaríamos llegando más o menos más de 100 dólares si eso llega a pasar si la moneda llega a tener más de un trillón de dólares de market cap estaríamos más o menos entre los 12 dólares o mínimo 8 18 dólares más o menos si xrp llega a ese marca de más de un trillón de dólares de market cap con ese supply que tenemos ahorita mismo estaría siendo 3 mil 178 por ciento que todo el mundo le gustaría ver ese precio imagínate tienes eso invertido de que eran 100 o cuánto eran 176 monedas que más o menos está equivalente a ese a los 100 dólares hoy día espera hasta que llegue a los 18 dólares con esa inversión mira estarías haciendo 3 mil 168 dólares y no es está nada mal ya si tú quieres más más monedas vamos a decir por ejemplo tienes 900 o tienes 790 monedas más o menos ahí esperas hasta los 18 dólares aquí que llegue estarías haciendo ya 14 mil 220 dólares así que todo dependiendo cuánta máxima podría estar alcanzando también la moneda para que lleguemos si pasemos si pasemos eso pues necesitamos un 3 3 mil 178 por ciento para pasar eso si tenemos ese market cap de un millón un trillón de dólares así que todo eso viene amigos no se preocupen cualquier precio que tú estés dispuesto a detener solamente sigue deteniendo bien fuerte pero yo creo que de aquí a septiembre podríamos estar más o menos a un precio clave un precio clave que estaremos que estaremos yo creo de todo dependiendo como vaya pasemos los 60 65 centavos o tal vez es posible que estemos entre los 70 centavos aquí mismo vamos a ver vamos a ver si eso llega a pasar si es posible que pase todo eso si no pues solamente sigue acumulando antes de que rompamos ese ese dólar porque ya después de ahí para agarrar 100 monedas necesitas 100 dólares de inversión si llega ya y estamos a un dólar más de precio ahorita mismo en un minuto vamos a ver cómo están las gráficas en solamente un minuto por aquí vamos a checarlo aquí pues a cómo se está moviendo el precio en men en un minuto por minutos vamos a ver cómo están haciendo esas velitas mira en este minuto ahorita mismo que puse aquí las gráficas estamos viendo de que se está moviendo en verde mire se ha mantenido todavía en estos minutos se ha mantenido ahorita mismo desde temprano se ha mantenido todavía aquí en estos precios miren aquí mismo en este minuto estamos viendo estas velas verdes que están ahorita mismo comprando si tú adquiriste monedas aquí mismo compraste si estás esperando en ese minuto que suba un poquito más tal vez tú saques un poquito más de ganancia si estás haciendo day trading si tú ya están haciendo day trading es recomendable que tengan su cuenta en de trading view porque ahí pueden analizar la moneda y ver el trading entre un minuto 5 minutos 15 minutos dependiendo si ustedes están haciendo day trading y ya ahí mismo ver si ustedes van a estar comprando moneda por ejemplo aquí las personas que vendieron aquí mismo arriba y compraron otra vez aquí abajo ahorita mismo aquí tal vez vendieron porque subió un poquito más y ahorita fue una buena oportunidad también de comprar aquí y tal vez vender un poquito más arriba ahorita mismo estamos viendo se está formando también esas velas rojas que tal vez siga aquí mismo subiendo pasando este mismo 57 tal vez podamos llegar hasta los 5766 aquí estamos formando este rojo tal vez podamos bajar podamos subir como se esté moviendo el mercado pero aquí tú puedes ver todo lo que está pasando con XRP en el trading view pero aquí ya las predicciones que están diciendo de 26 dólares 100 dólares ya solamente nos toca a nosotros detener ya que XRP está está sonando en todo el mundo regresamos un video no te vayas porque venimos con mucho más y y y y y y y